Quiero presentarles a mi amigo Daniel Scioli, el próximo presidente de la Argentina. Hoy más que nunca reafirmo mi compromiso que mi prioridad serán los humildes, los trabajadores y la clase media, incentivando el mercado interno, el consumo popular, pilares fundamentales de este modelo. Por eso, en este marco y con toda responsabilidad, me comprometo a modificar el impuesto a las ganancias. Un trabajador o jubilado que gane menos de 30.000 pesos netos de bolsillo, no va a pagar este impuesto. Además, esta medida se actualizará por ley, de acuerdo al porcentaje de incremento de la movilidad jubilatoria. Y se suma a mi compromiso de devolverle el IVA a jubilados y beneficiarios de programas sociales, lo cual significa un aumento en sus ingresos del 21%. Voy a convertir la lucha contra la inseguridad en una prioridad nacional. Y a invertir cada vez más en educación, porque de la mano de la educación vienen las soluciones de fondo a los problemas que enfrentamos. Y vamos a salir a buscar las inversiones estratégicas que nos permitan cada día más darle más sustentabilidad social, económica y productiva a este proyecto nacional y popular. Vamos a expandir a partir de la recuperación del ANSES, los créditos hipotecarios, cada vez menos inquilinos, cada vez más propietarios. Y construir un millón de viviendas, están dadas todas las condiciones para concretarlo desde la banca pública y desde la banca privada. Vayan el próximo domingo a buscar el verdadero voto útil en favor de la Argentina, con el espacio político al frente para la victoria, quien ha hecho resurgir a la Argentina, la ha transformado y sobre estos sólidos cimientos vamos a construir cada vez un país más pujante en lo productivo y más inclusivo en lo social, porque hoy la independencia económica es el desendeudamiento, la soberanía política es la seguridad energética y la justicia social es la asignación universal por hijo. Que el domingo hablen las urnas, que hablen a favor de las oportunidades los jóvenes, que no son el futuro, son el gran presente y estoy seguro que los trabajadores, y los jóvenes van a definir esta elección el próximo domingo. Ustedes saben muy bien, con mi coherencia, mi compromiso con las tres T que nos predica el Papa Francisco, la tierra, la del techo y la del trabajo. Queremos un futuro mejor, vayamos a buscarlo, me voy a romper el alma para alcanzarlo y yo les garantizo que esta será la victoria definitiva de la gran Argentina. Muchísimas gracias compañeras y compañeros, gracias por este apoyo, por esta confianza y por este respaldo. Muy buenas noches.